Somos el Ministerio Conexiones de Reino Internacional. En breve iniciamos nuestra programación del día de hoy. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. Dirige desde Colombia, Claudia Marcela Soto. No olvides seguirnos en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. ¡Quédate con nosotros! Una alegría para mí estar nuevamente como todos los días a esta misma hora de lunes a viernes en nuestra plataforma virtual de Conexiones de Reino desde las diferentes emisoras que nos están sintonizando y por supuesto nuestro canal de YouTube y canal de televisión Family Channel en Colombia. Les habla desde Colombia Claudia Marcela Soto y por supuesto invitándolos ahora mismo que si todavía no le han dado like a nuestra página, aprovechen para darle like y esta información, esto que el Señor les va a compartir el día de hoy, en este su programa, Un Encuentro con Jesús, tú no te puedes quedar con eso. Aprovecha para hacer ese eslabón en la cadena y obviamente lo vas a hacer compartiendo para que más personas sean bendecidas con esta poderosa información, con esta sabiduría divina que el Señor nos va a regalar. De esta hermosa manera iniciamos nuestro programa del día de hoy. Hoy, por supuesto, quiero presentarles a mi invitado, el apóstol Marcelo Pareda Pareda, bueno, usted me aclara, apóstol. Él se encuentra en Argentina. Bendiciones y qué alegría poder tenerlo por acá, apóstol. Para mí es un gran honor, un gran privilegio estar aquí en tu programa Conexiones de Reino Internacional y poder llegar a las personas, a los corazones, ¿no?, y poder presentar este evangelio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. ¿Cómo se pronuncia su apellido, apóstol? Es un apellido italiano, Parrella, P-A-R-R-L-R. ¿Parrella? Parrella, sí. Ok. Ya aprendí algo más. Bendito sea Dios más lo que nos hace falta que el Señor nos entregue en estos momentos. Bueno, apóstol, estoy ansiosa de escuchar lo que el Señor hoy me va a direccionar a la vida. Así que adelante. Amén. Muchas gracias por este espacio. Aquí quería abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3. Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, ¿no? Nicodemo era un principal, un hombre fariseo de fariseos, un estudioso de la palabra. Entonces, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Raví, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede venir al reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía esta palabra. Y Jesús le dijo, si no entiendes estas palabras, Nicodemo, que eres maestro de la ley, ¿cómo vas a poder entender las cosas más grandes, las cosas espirituales? Y el Señor siguió hablando con Nicodemo, ¿no? Pero cuando el Señor nos dice nacer de nuevo, ¿no?, nacer de agua y de espíritu, le dice a Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le responde, de cierto, de cierto te digo que el que nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí se estaba implementando el bautismo de Juan. El bautismo de Juan viene de revelación desde el Génesis, porque Dios destruyó ese pueblo, ese mundo, a través de las aguas. Porque una familia fue salva de todas las familias que había en la tierra, ¿no?, cuando vino el diluvio. Y ese simbolismo nos está hablando de que siempre hay salvación. Aunque hay personas que van a quedar para atrás, hay otros que van a ser salvos. Y esos son los que miran a la cruz. Esos son los que caminan hacia Jesús. Esos son los que se niegan a sí mismos. Esos son los que no miran su cargo, como dijo aquí Nicodemo. Fariseo de fariseo, un montón de títulos. Pero no entendía la palabra de Dios. El tener títulos, ser teólogo, no quiere decir que entiendas la palabra de Dios. Yo hice seminario y me he encontrado con teólogos ateos. Teólogos que enseñan acerca de Dios, hablan de Dios, pero no creen en Dios. Es como también tenemos cantantes, adoradores, que van, se suben al púlpito, cantan, pero su vida no lleva una condición de cristiano. Cuando salen, salen a beber, salen a hacer cosas de la carne. Aquí en Río de Janeiro tenemos un cantante desde cuatro o cinco años. Ganó en la televisión un premio. Ahí lo llamaron las iglesias. Lo levantaron. Dios lo usó grandemente. Una voz increíble. Hoy es un travesti. Sí. Entonces quiero decirles que todo aquel que diga Señor, Señor, no será salvo, sino todo aquel que obedezca. Porque dice Jesús, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te mando a hacer? ¿Por qué? Él pregunta, ¿por qué dices Señor, Señor? Porque la palabra Señor en el tiempo de los primeros apóstoles era un título que no lo tenía cualquier persona. El título Señor era un título de dominio. Yo soy tu Dios, tu jefe, tu amo y vos sos mi esclavo. Eso era lo que decía el emperador. Todos los que estaban abajo de él. Y después había títulos de señores, pero menores, porque eran los que estaban en la política en el momento. Y que eran generales, eran personas importantes que dominaban. Entonces le daba un título de Señor, pero el Señor de señores, vamos a decir, era el emperador. Y cuando había ese celo, esa persecución a los cristianos por el título de Señor, era eso. Es que no podía haber otro señor, porque si no, era el rey, no era César, era Jesucristo. Y eso es lo que pasó con la iglesia cuando Constantino entendió que tenía que unificar, porque todo estaba dividido. Lo unificó a través de la iglesia y Constantino se tuvo que humillar a Jesucristo. Y ahí él tuvo que preparar sus obispos y el tema de la iglesia, que hoy sabemos que es la católica. Entonces el dominio de Señor, de señores, es de Jesucristo. Él conquistó y la gente sabe, la gente sabe, pero la gente no quiere seguir a Jesús. La gente sabe y pone un montón de decir, yo no puedo seguir al Señor por esto, por aquello. Si usted le pregunta, ¿usted mintió? Sí, mentí. ¿Usted adulteró? Sí, adulteré. ¿Usted golpeó a alguna persona? Sí, me vivo peleando. Entonces no podemos cumplir la ley. Ni siquiera la ley moral, porque nosotros no somos judíos. Entonces no entendemos la ley que vino a cumplir Jesús, porque es para los judíos. Pero a través de Jesús, a través de la muerte, a través de la resurrección, se rompió el velo. Al romperse el velo, hoy podemos ver, podemos llegar, podemos entender que a través de la cruz, Él murió en mi lugar. Él resucitó para mí. Acá al final del texto bíblico le dice, ¿no? A Nicodemo, en el versículo 12 vamos a leer, dice, Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? Y esto es un plan de Dios, ¿no? Las celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto así, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto es lo que le dice Jesús a un maestro teólogo, que entendía toda la ley. La señal que se le iba a dar era la señal de Moisés. Moisés, 1500 años antes de Jesucristo, cuando estaban murmurando en el desierto contra Moisés, se levantaron serpientes ardientes y picaba al pueblo, y el pueblo estaba muriendo. Y entonces, rápidamente Moisés se humilla a Jehová y empieza a orar, y le da ese plan, esa visión de levantar una serpiente de cobre, y que todo aquel que mire a la serpiente, que era un símbolo de cruz, era que iba a ser salvo. Porque lo que nos está mostrando Dios, 1500 años atrás, hoy que es historia, nos está mostrando que la que está crucificada en la cruz del Calvario es la serpiente, el pecado. El pecado que me mordía, que me mataba, está ahí crucificado. Cuando yo nací de nuevo, a través del bautismo de la Zahua, que es lo que estaba hablando, que nos dio Juan el Bautista, esa revelación que viene desde Génesis, él entendió el mundo espiritual. Juan el Bautista tendría que haber sido el sumo sacerdote, porque él viene del linaje de Arón. La madre y el padre eran sacerdotes, eran del linaje de Arón. Podía haber sido el sumo sacerdote, pero él salió a vivir al desierto, a predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es el Evangelio de hoy que masajea el ego de los hermanos para que vengan a la iglesia. Era decirle, generación de víboras, ustedes arrepiéntanse. Generación de víboras, ustedes pecadores arrepienten. Hoy no, hermanito, querés un café, vení a la iglesia, vení, que vamos a orar por vos, Dios va a hacer un milagro. Pero antes de que Dios haga el milagro, el milagro más grande es que te arrepientas de tus pecados y que ahí te entres en orden con Dios y vas a recibir milagros. Acepta a Cristo como tu salvador y vas a ser salvo. Acepta a Cristo como tu salvador y vas a tener un cargo de reino. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Es un agrado que nos da el Señor a nosotros un privilegio de poder predicar el Evangelio. Esto lo querían los ángeles. Los ángeles dijeron, vamos a predicar tu palabra. No, ustedes no, queridos. Ustedes tienen que estar acá. Ustedes van a asistir cuando ellos están orando y van a llevar mi milagro. Ustedes van a pelear por ello. Ustedes lo van a asistir. Ustedes lo van a fortalecer. Pero ellos van a predicar el Evangelio porque ellos son débiles. Porque ellos no tienen el poder que ustedes tienen. Pero yo los voy a fortalecer para que tengan poder. Ese es el privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Poder predicar las buenas noticias. Las buenas noticias que para otros se tornan maldición. Como este joven que empezó a mezclar las cosas, empezó a probar, cantaba en el púlpito, tomaba droga, cantaba en el púlpito, tomaba, salía de ahí, tenía sexo, todo. ¿Por qué lo está contando ahora? Él sigue haciendo live y sigue siendo famoso, pero él se volteó a la comunidad de gay y la comunidad le da dinero, la comunidad lo respeta. Porque aquí en Brasil tenemos tres mil iglesias de pastores gay y lesbianos, lesbianas. Entonces están ya hablando ellos de querer expandirse a otros países, abriendo iglesias, porque Dios es amor. Ahora, ¿qué amor es Dios? Dios es amor. Pero es amor si yo hago la voluntad de él. Ahora, si yo hablo de amor y es el amor humano, humanista, de estar bien con todo el mundo. Soy amigo del ateo, soy amigo del brujo. ¿Qué dice Gálatas? O estamos en la carne, Gálatas 5, o estamos en el espíritu, que también habla en Gálatas. Cuando yo no obedezco a Dios, perdí el objetivo, perdí el rumbo, perdí mi mapa. Jesús es la luz del mundo. Vamos a dar un ejemplo cortito y en dos minutos termino. El faro, cuando el barco se pierde, busca desesperadamente, aunque las olas están altas, que son los problemas, están altos. Ellos buscan la luz del faro, porque el faro los guía al puerto, el faro los guía a la tierra, a la salvación. Yo no puedo decir que soy evangélico y hacer lo que quiero, pelearme como peleaba antes, hacer lo que hacía antes y decir que soy evangélico cristiano. No, yo soy una persona totalmente diferente. Dios, el otro día, no, hace muchos años, una persona me escupió en la cara. Si era otro momento, saltaba y lo agarraba del cuello y nos agarrábamos ahí. Pero yo ahí se me limpié todo, respiré hondo, acepté que él me haya desafiado, quedé como un bobón, pero ante Dios no quedé como un tonto, quedé como un obrero aprobado. Eso es lo que nos tiene que importar. Quiero quedar como un valentón sabiendo que gano al otro o lo dejo al otro pensar que ganó y gané yo. Es lo que nos enseña Jesús con el perdón. Muchas veces llevamos en el corazón el odio y estamos lastimados con una persona, un familiar o con alguien y no le hablamos más por años. Y de repente el señor viene y te dice perdonalo. Y cuando lo perdonamos resulta que él ni se acordaba que nosotros lo odiábamos. Pero yo lo sirví por años en mi corazón y el que queda libre, el que me enseña a ganar la batalla espiritual es Dios perdonando a mi enemigo, perdonando a aquellos que quieren mi mal. Por eso que Jesús dice oren por ellos. No dijo porque hoy como estaba predicando, no decía. Ojo por ojo, diente por diente. Antes leía, no? Y Dios, reventalo, Dios, cae con fuego. O Dios, ministra tu poder de ira. Y después leo a Jesucristo y dice perdonalo 70 veces 7. Digo, entonces, no, pero antes la ley, hermano, tenemos que entender los tiempos. La ley de Moisés era ojo por ojo. Ahora la ley de la gracia es amor a tu prójimo como a ti mismo. A vos te gusta que te corten el dedo? Entonces no se lo cortes a los demás. Amén. Entonces, hasta aquí la palabra. Si tengo tiempo, vamos a orar. Unos segundos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, por esta palabra. Dios, Señor, a aquellas personas que están escuchando, Dios, que pueda traer luz y revelación. Señor, ministra cada vida, cada corazón, cada alma. Dios, purifica que podamos ser limpios como el cristal. Padre, fuertes como un río tempestuoso, Señor, llenos de gracia, de amor por todos aquellos que necesitan tu palabra. En el nombre de Jesús, dejo todo en tus manos para la gloria de tu nombre. Bendice a mi hermana, la pastora, Señor Claudia. Bendice su programa, Señor, que llegue a las naciones cada día más. Ábrele puertas, Señor, contacto, haz milagro a través de su vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Amén, qué poderosa palabra. Y es precisamente de eso se trata, pastora, a la hora de invitar a todas las personas a tener un encuentro con Jesús. Yo lo he dicho en otras oportunidades en este mismo programa. Y es precisamente que nosotros, en un momento de nuestra vida, tomamos una determinación, una decisión radical. Y es la de seguir a tener ese encuentro con Jesús. Y les prometo y les puedo asegurar que una vez que ustedes se dispongan a tener ese encuentro con Jesús, reciban todo lo que necesiten, saquen todo lo que tengan que sacar. Ese encuentro te va a hacer a ti una persona totalmente diferente. Y a medida que iba predicando, pastor, yo iba tomando nota acerca de algo. Dice, el amor a Dios implica algo más grande, más profundo, que nos mueve a ser totalmente diferentes. A no ser seguidores, sino hacedores y practicantes de su palabra. Pastor. Sí, es verdad. Policarpo era un hombre que era discípulo de Juan y del apóstol Juan. Y él fue un obispo importante y lo capturaron por la obra grande que él hacía, la gente que lo seguía. Y como estábamos hablando, ellos querían que él adorara al señor de la época que era, ¿cómo se llama? Los centuriones, las personas de la época. Y él dijo, no, porque servía al señor 40 años de mi vida y él nunca me hizo ningún mal. Y ustedes quieren que lo adore a ustedes, que digan que es el señor, para que no me produzcan un mal. Entonces yo prefiero morir con él, con el señor, y no vivir para alguien que no es leal. Entonces él prefirió morir. Ese es el corazón de un cristiano verdadero. Un cristiano que cambió. No, no viene a Dios a cambiarle. Mirá, te doy, como otras iglesias que enseñan el evangelio de la obra, te doy el auto, pero vos me tenés que dar la casa. Te doy mil reales, pero vos me das un trabajo de diez mil. No, un evangelio así están practicando muchas personas. Y después quedan el auto, se quedan sin auto, sin casa, sin nada, ¿no? Y después quedan enojados con Dios, porque el que le está pidiendo es el representante de Dios. Así es. Tenemos que aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y que hay hombres que son lobos disfrazados de ovejas y que no son seguidores de Cristo, sino de las ganancias deshonestas. Hay algo que yo quiero ya para irnos, Pastor, y es hacer énfasis en algo importante. La gente cree que porque ha pecado, ha cometido fallas, ha cometido errores, porque independientemente de que mucha gente no conozca la palabra de Dios, hay algo que nos está diciendo lo que es correcto y lo que no. Es decir, eso venimos con eso intrínseco, es decir, venimos con algo de adentro. Entonces, muchas veces la gente dice, pero yo para qué voy a cambiar, si es que yo he sido terrible, yo esto, yo aquello, y pueden hacer una lista así interminable de la cantidad de cosas que han hecho o que han dejado de hacer, que todas son malas. Entonces dirán que es que no tienen acceso y no tienen la posibilidad de querer o de poder buscar de Dios porque dirá cuándo Dios va a cifrar o va a poner sus ojos en mí, cuándo Dios me va a perdonar. Así que estás escuchando esa palabra. Yo no sé cuáles son las fallas, los errores, no sé cuáles sean los pecados que tú hayas cometido ni los que vas a cometer. Yo lo que sí sé es que tengo un Dios lleno de amor, que te lo estoy presentando ahora, que te estoy diciendo que es posible tener un encuentro con él, que es posible llegar a recibir por gracia y misericordia de él ese perdón que no vuelve a llevar cuenta de absolutamente nada de lo que hayas cometido. No hay nada sobre la tierra que tú hayas podido hacer en el pasado, que estés haciendo ahora, que no sea accesible a ese perdón, a ese galardón que es la salvación de parte de nuestro Padre Celestial para nosotros. Pastor, ya para irnos. Sí, Jesús ya dio el paso. Él vino, como le dijo a Nicodemo, Él descendió del cielo, Él murió en la cruz, Él crucificó y resucitó por nosotros. Él aplacó la ira de Dios, que era lo que Él pide, justicia. Entonces ya ahora hay gracia, que es gracia, es don inmerecido, el perdón. Entonces esa persona que peca tiene que dar también el paso hacia la cruz. Entonces cuando ella dé el paso a la cruz, sea bautizada, nace de nuevo, esa persona va a tener otro espíritu, otra forma de pensar, no la mente carnal que quiere hacer todas las cosas malas, sino un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos que viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba cuando vino Jesús. Él trabajaba el Espíritu Santo con Jesús, pero el Espíritu Santo vino cuando se fue Jesús para estar con los apóstoles. Y a partir de ese momento está en la iglesia. Entonces si la persona no va a la iglesia, tiene pensamientos carnales. Si tiene pensamientos carnales, hace cosas equivocadas. Amén. Así es, amén. Pastor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido de gran bendición lo que el Señor nos impartió en el día de hoy. Gracias a usted. Para mí fue un honor y privilegio. Dios le bendiga grandemente. Amén. Muchísimas gracias a ti. Hoy te estoy diciendo, aprovecha ahora mismo para ir a buscar una iglesia cerca de tu residencia para que puedas seguir recibiendo más de lo que Dios tiene para entregarte. El Señor ya te perdonó, ya te entregó y necesita que seas como ese hijo que una vez te fue. Está esperándote con nuevo anillo, con nuevas vestiduras para hacer un festejo en los cielos por ti. Bendiciones y un abrazo enorme. Gracias. Hemos concluido por el día de hoy nuestro programa. Te esperamos mañana. Conéctate con nosotros en nuestras redes. Nos vemos con más temas de actualidad para ti. Siempre a la luz edificante y sabia de la palabra de Dios.